señores bienvenidos estamos activos estamos activos estamos activos gracias por la invitación gracias en verdad no está motivo señores no bonito aparece luego de cuánto de cuántos meses en la cárcel no yo no pongo ese huevo que él pone pero la gente se identifica conmigo porque yo tengo el físico de él tú me entiendes sí sí cuando voy a capotillo a capotillo o sea que tú vas a capotillo yo voy a capotillo a las tres de la mañana y salgo de las dos el mediodía si tú llegas a tres de la mañana capotillo domingo domingo no lunes lunes a tres de la mañana porque es lunes de madrugada no porque es que te digo yo voy a los sábados tú me entiendes tú vas a los sábados para domingo y llegas a tu casa a las 12 del día y hasta las 1 de la tarde directo tu presupuesto cuánto y no tú duermes que tú haces aparte de beber que lo que es casita tú me entiendes que si estamos bajando de los bolsillos uno se queda ahí con todo lo que está bajando de los bolsillos cuánto por ejemplo tú vas a capotillo mañana cuánto tú tienes que tener los bolsillos la palabra tuvo acá en el bolsillo cuánto cinco mil pesos y duró hasta tres días en capotillo cinco mil cinco mil con cinco mil pesos tres días bebiendo rulli y aparte y aparte de bebé tú le daba la gui no 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 pero tú vas que tú vas a capotillo y hablo viendo por el mercado sí y no 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 tranquilo que fue la para entonces tú eres no un grito háblame de la alcaldía que tú piensas entonces yo cuando roche vende entrevista roche yo creo que tienen que recatarme me entiende que yo no estoy poniendo huevos voy a trabajar bacano musicalmente y ya y me voy a pegar con dios mediante normal o por si él me dice firme ahí yo pero me haré que leer porque hay par de tita por hay que hay de porque le dan ahí a la escritura y después se enteran lo que firman dan con la mano en la cabeza me entiende y qué tiempo tú tienes la música este fue mi primero y dos meses dos meses salió mi tema que quiere que quince mil orgánico tengo 500 suscriptores y como como te subió a ti saltita yo soy compositor bien yo soy compositor yo escribo desde hace pila heavy hoy quiero gucci después el ybutón cartel en la muñeca después una mansión maclaren parquea una cuenta un millón la para del drill pongan atención cómo se hace después que yo escribo no quiere montarse si hablamos de cabra la para soy yo los millones moví yo tengo valor si me ven se siente el de rol confort y tú ready para la misión me dice que su misionero soy yo lo paseo como maradona la corona como en barcelona no fuma pagado coge más cotorra para que no te tienda la lona 220 tenemos voltaje para tu pasa para peaje mis veces tiré y no me copian la ganga entera te va a secuestrar si saco el r te ponga a bailar para eco del bron y no estoy allá con sólo 14 te enseño a rapear un metro distancia eche se vaya tráeme el aire que vamos a quemar son más de 500 que te vamos a dar la carreta de trompa ejecutar tenemos la resta como el wifi está duro está duro le metemos el conguito hey tú le metes más duro conguito en verdad que te digo yo soy compositor oye la pregunta es tú le metes más duro conguito claro es que yo me tiene que estar ronguito tú como compositor el que te digo lo que pasa es que en una pista de enbo tú además tiene que sonar bacano tú me entiendes y que es que lo que es lo que él no está bacano sí en verdad sí tiene la tripa a la gente sí oye onguito se da pila y mujeres así guillado tú te das mujeres o tú eres de la otra línea no 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 en mujeres que te dan al dien y eso tú sabes pero uno no anda bloqueando me entiendo porque uno no puede dañar su perfil me entiendes porque las mujeres les gustan el sonido me entiendes entonces uno mira a ver con quien uno se va a meter porque yo tengo mi pareja ¿me entiendes? pero en caso de que yo no tuviera una pareja yo fijo me fijo bien con quien yo me meto porque me puede dañar el currículo después y cuando vaya a solicitar me dicen no que está manchado sí pero por ejemplo por ejemplo viene ok tú tienes tu pareja perfecto pero viene una fulanita de las redes que se vea bien ¿qué es lo que es? Lito pa mira tú me gustas ¿tú no le haces coro? dependiendo quien sea y hablo con mi mujer digo no vamos a hacer esto como marketing y ya normal ¿y es que tú sabes que la mujer no va a entrar a eso? ¿la mujer no va a entrar a eso? no la mujer no va a entrar a eso pero oye yo quiero que la entrevista sea picante en verdad dame un par de preguntas yo soy palomo el que me conoce a mí sabe que yo soy una chucada en el dembow que hago un mueque y de todo modo zombie para que tenga una idea la menor cuinta estoy quillado con ella oye ¿por qué? ¿por qué? pero oye claro que lo que es ¿qué pasó? ella hablaba con ella y de todo ¿qué? yo hablaba con ella ¿que tú hablabas? claro ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó con ella? yo ya sabía que yo estaba atrás de ella a nivel de bacanería ¿me entiendes? pero no no le hice el coro al loco pero está todo ¿pero qué te hizo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuéntame yo hablaba con ella yo hablaba con ella por Instagram y me metí a lo en vivo con ella y de todo un día le dije que lo que vamos a hacer un tema ayúdame a ellos tú sabes de todo una de boca ¿esa es? ya ¿pero tú hablabas con ella que musicalmente o era para mangar? las dos cosas ¿y no llegué a todos esos besitos ni nada? no ¿no? no, no ¿y por qué está con ella entonces? no, porque cuando yo la conocí ella no estaba de nada todavía yo la conocí en la 42 como ella Angel Dio tiró el tema en una semana y como la otra semana yo fui al Capotillo mi primera vez la conocí ahí y ella no estaba a sonar ni nada yo dije que lo que es ella me dijo pero menor tú te debes que lo que es ahí ya tomaba todo me fue con ella y de todo me bacanería y de todo pero después puso paloma pero está todo ¿cómo que se puso paloma? le puso paloma porque le llegó la fama y esto no corría para ella también es verdad es la verdad es la realidad es la realidad le llegó la fama y esto no corría para ella no, pero que digo todo es negocio tú me entiendes y yo hablé con ella de negocio y yo le dije ella me quería quitar como 30 mil pesos por un featuring en ese momento yo digo que ella no lo valía y qué tema tiene que me va a dar el queen para allá es verdad que te digo eso él se llama quita suelta de un bo y ya se hizo viral tú me entiendes está bien pero yo estoy ganando algo ahí un tema que ella te sí dime un tema de ella que te ha pegado chibi de vidou chibi suena bien en verdad está pegado ese no está pegado y que sí pero suena bacán tú lo conociste un guito yo bailé con un guito y de todo en una discoteca se llama guasa que tú bailabas bailaba con él él cantando no él bailando tú no conocías un guito no entonces tú bailaste con él o sea en ese momento yo bailaba no bailaba no no porque tú sabes en la 42 mira te voy a decir en la 42 en la 42 un ejemplo tú puedes estar bailando con una gente que sea famosa y tú no tienes que conocer obligado para bailar porque esa gente puede tener un lineado y ya cuenta con cuánta gente esa gente no ha bailado tú me entiendes sí pero él te pregunto a ti fue tú conoces un guito tú has hablado con él no yo nunca he hablado con un guito y por qué tú quieres entonces el doble el doble de un guito no el doble de un guito porque la gente me dicen que yo me pare con un guito ¿me entiendes? sí oye yo te voy a hacer una pregunta eh bien castiosa dale se dice la conspiración dice que el hombre no ha viajado a la luna que nunca ha salido de 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 lo que eh eh ¿cómo que se llama la la esfera exacto ¿qué te opinas de eso? bueno manito en verdad yo yo no sé yo estoy muy análogo de eso en verdad yo no sé de eso de que tú sabes pasé toda la pregunta de que tú sabes yo no sé de que no sé está bien te amo hacer preguntas pero de que tú sabes pregunta ¿cómo? de algo que tú eres es que tú eres duro en matemáticas en lengua social lengua española yo me quedé en cuartos ¿en cuartos de qué? de dinero a mí lo que me gustan a mí lo que me gustan los cuartos no me hables de que que esto de que otro nada de esto usted no se va a curar conmigo aquí a dar un par de preguntas bacán y ya ¿en cuartos? en cuartos de que me llevo y ya me quedé ahí normal tú filmas de cuánto yo te quieres firmar Jury ¿cuánto tú le pones a Jury? mira las firmas mías son tantos ¿cuánto? ¿cuánto yo tengo que darte? ¿cuánto yo tengo que darte? hay que firmarte el contrato ahí ¿cuánto Jury tiene que darte para adquirir ese servicio tuyo de firmarte? en verdad yo pensándolo bien yo hasta hasta un millón yo como un millón un millón de pesos tú filmas por un millón de pesos piénsalo piénsalo yo firmé por un guineo pero me sacan del hoyo o sea si él firmó por un guineo y salió del hoyo sí pero estamos en ese tiempo estamos en otro tiempo ahora ahora tú monetiza tú firmas por un millón entonces piénsalo bien no claro ahí voy a hacer música un millón normal él me va a dar un millón y cuando cada vez que yo quiera grabar está bien Jury Jury te va a firmar te dio un millón ¿qué tú vas a hacer con ese millón? con ese millón sí ¿qué tú vas a hacer? hey buena pregunta ¿qué tú vas a hacer con ese millón? yo primero saco un apartamentico pongo bien a la doña ¿tú me entiendes? ¿con un millón? no, no por apartamento ve calculando ¿con cuánto tú vas a sacar el apartamento? exacto, exacto yo los saco con 200 yo los saco con 200 eso se sigue pagando mi mamá trabaja ¿con 200? ¿entiendes? ¿qué tú vas a hacer un apartamento con 200? no se sacó no, no oye ¿con 200 se sacó? hay un mal ¿cómo así? ¿con 200? me quedo viviendo en la cutinita ¿y eso va a ir a la cutinita? ¿con 200 tú vas a hacer un apartamento? no, porque todavía en la cutinita está bien si acá está el apartamento con 200 te quedan 800 exacto ¿qué vas a hacer ahí con 800? negocio ¿qué tipo? mi mamá se ve profesional en el salón le pongo un salón a mi mamá ¿un salón a tu mamá? ahí se van se van 300 o más te quedan 500 te quedan 500 ¿va bien? llevo 500 llevo 500 ¿cuánto? ¿eso 500 que tú vas a hacer? yo gasto 300 mil un ejemplo ¿300 en ti? ¿qué es lo que tú vas a comprar? ¿qué es lo que tú vas a comprar? con 300 mil pesos sí ¿300 en ti tú vas a gastar? ¿qué es lo que tú vas a comprar? un motocito ¿verdad? ¿tú firmas? ¿vas a comprar un motor? no te sale no ¿qué es lo que yo no va a hacer? no ¿yo voy a invertir mi cuarto y te voy a comprar un motor? un motor no ni pa' sola nada de esa vaina va a quemar la figura después yo voy de ahí donde gordó no me pongo un par de cadenitas sí un par de vainas de 8500 a 15000 que se vean muchas compro un par de tenis gastaste 100 mil en prendas por ejemplo par de 990 par de 990 ¿te quedan 400? claro me quedan 400 de 2500 de 2500 de 5000 de 5000 hasta 4000 y ya no y guardo mi cuarto y ya y después yo le voy a decir a él vamos a trabajar está bien ya él te filmó él me invertí tú ¿qué le vas a él? yo sí o sea que yo le propongo a él que yo me voy a pegar o yo confío en mi letra ya yo siempre me evito pegado convencen a él convencenlo con una rima con una rima en un dembow no 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 vamos a hacerlo mejor yo soy un empresario que firmo artistas claro ven donde a mí con una propuesta háblame y trata de convencerme de que tú eres el mejor la mejor propuesta para yo invertir mira ahora mismo en verdad se está viviendo en un en un circo en un circo sabes que esto deja mucho el dembow el 100% de los artistas urbanos cantan lo mismo ¿me entiendes? sí yo te voy a ofrecer otro otra es que estamos mal tú no te presentaste ni nada ¿quién tú eres? ¿quién tú eres manito? ¿quién no te conoce? tú eres que hablar con la propuesta mira yo te voy a decir la verdad yo si me ponen una gente para eso yo voy a tener una gente que hable por mí no es que tú eres uno de los talentos tú estás forzando viste a Yeuri ¿qué tal? soy fulano de tal ¿qué tal Yeuri? yo soy listo yo tengo un par de dembow que se van a pegar vamos para Andeleo confíenme vamos para Andeleo y ya y ya y ya vamos para Andeleo y si yo te digo a ti coño que eso no me basta tú no me convences tú no me convences ¿cómo así? porque que han venido oye mírame mírame yo he perdido mucho dinero en la música no no tú eres el número 15 que ha venido hoy donde mí a decirme lo mismo no no y la cotorra yo he perdido mucho dinero en la música y ya yo no quiero invertir más yo lo que le voy a decir a usted es responder no si usted no me cree usted es lo que va a estar perdiendo su tiempo ¿me entiende? o yo voy a estar perdiendo mi tiempo y usted es una persona que en verdad sí quiso hacerlo bien hecho ¿me entiende? no sé si tú me entendías no te entendí no te entendí él te está diciendo que si él te da la propuesta a ti y tú no quieres entrar él perdió el tiempo ok él está perdiendo tu tiempo en decirlo pero tú estás perdiendo dinero ya me dio duro me dio duro ok 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 el primer tema por ejemplo ok me convencí te vamos para donde leo ¿qué tú tienes? ¿qué tú vas a grabar? ¿qué tú vas a grabar? un dembow de una vez dame la letra discoteca de las dos y te te teo espérate espérate que tengo que poner instrumental Leo señor Leo por favor ponme un instrumental ahí para yo para yo para yo señor Leo ponme un instrumental para yo escuchar el nuevo talento que filmé vamos allá vamos a ver que lo que vamos a ver que está el sueno vamos a ver vamos a ver y discoteca de las dos y te teo este el otro día la suscita pa' la forra y le damos de amanecía discoteca de las dos y te teo este el otro día la suscita pa' la forra discoteca voz discoteca 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 voz dice ay deja que suene ay después de trágame una sasa me tragué una gomita menores de 14 que no tienen la tapita ellas ponen su querella el otro día se la quita Villa Juana palomina me quedé por los tablitas uno pro que quede lejos solo se ve la plaquita si no hay promotorita entonces me hago en guacuita pero moca con los negros porque ando con la tanita tengo un f... déjalo ahí porque después déjalo ahí por favor duro 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 si la vida te da la oportunidad de yo pegarme escucha de cambiar algo del movimiento que tú cambiaras no del mundo del mundo del mundo del movimiento primero del mundo no del movimiento urbano primero del mundo está bien está bien está bien el movimiento está bacano pero tú tienes que cambiarlo que tú cambiarías o que tú sacaría es que con que tú ves más que tú lo sacaría y ese monoporto estaba hecho yo lo que puedo hacer un lío y poner lo peor de seguro esa banca me entiendes que tú voy a hacer yo y del mundo del mundo del mundo ¿qué tú cambiaría? si se te diera la oportunidad de tú cambiar una sola cosa no importa sin límite en el mundo ¿qué tú cambiaría? que aquí no hay pila de niños que pasan hambre en verdad ¿me entiendes? que nadie pasará hambre ¿estás bien? está bien está bien está bien no me enseñes me enseñe otra persona está bien está bien la tierra está bien está bien listo pa de sus redes sociales manito listo pa ¿cuántos tigres tú tenías tuyo? por paga tigres por paga que tú le has dado ¿cómo así? tigres que tú le has dado que tú te ves que tú vas desde ahí por el par de pesos no, no no, mírame la cara no tú nunca por perder peso nada pero mírame yo no voy a perder mi esencia manito no es que tú eres de ahí de mi de Agustinita ey, a mí no somos malditos no no eso es la fe también los tigres míos que están ahí Jesús Junior Bloque Juan en la casa ¿qué es lo que son ellos en el proyecto? ey, yo me crié con esa gente ¿me entiendes? yo no me compro a nadie ¿qué es lo que son en el proyecto? ey, yo ellos están conmigo usted pegate mañana ¿cuál es el doblebo de los dos? no, porque ellos no cantan ¿un doblebo no? ¿qué es el doblebo? no, se busca un doblebo ¿se busca un doblebo? ¿y lo vas a afuera? no, ellos lo que van a tener ya, lo vas a dejar afuera lo vas a dejar afuera ey, lo vas a dejar afuera lo vas a dejar afuera ellos van a tener su cuarto van a tener la discoteca muy conmigo y ya ah, la seguridad ya está hace dos meses no, pero ya viene otro ¿cuándo? tranquilo dos pa' arriba ya le quitame moca dale, sacate una teta tú eres puta me gustan así de freca dos pa' arriba ya le quitame moca dale, sacate una teta tú eres puta me gustan así de freca Ángel Cash Little Gang Los Menores Mio hay muchos raperos pa' acá pa' Lope Bebera no, que yo soy de la lopa ¿dónde que tú eres? a la cutinita a la cutinita este tipo de la lopa mira, hay muchos raperos pa' la cutinita el 40 no, y pa' la rapero y la shorty también una menor muy dura espérate que yo yo no lo disparate déjame, déjame déjame, déjame déjame wey, llévate de mí la shorty una chamaquita demasiada dura llévate de mí con 15 años nada más ay mi madre no, 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 no no, no, no no, no, no señores esto fue por JTV esto fue por JTV está involucrando la vaina está involucrando muchachos tú estás loco suscríbanse y den like que estamos activos elito pa' síguenos en las redes sociales que estamos activos con él pa' Mike y T Apple Hell TV te vi 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 Gracias.